¡Eso! 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 Me gusta Paco Reyes, me gusta la salita, me gusta Paco Reyes, me gusta la citarroche, me gusta Paco Reyes, me gusta la cilaga, me gusta Paco Reyes, te llamamos el chido. ¡Oiga! Es el Chavochito Capedrano, pero de pie, el maíz rochito. ¡Cortez! ¡Eso! ¡Pum, pum! ¡Eso! ¡Weepa, weepa, 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 weepa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eeeh, weepa, weeh, weepa, 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 weepa. ¡Eso! ¡Sigue la fiesta! ¡Siempre cien lo envares con chico por vuestro Chavochito Capedrano! ¡Gracias por ver el video! 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 chicharrón con pelos, chicharrón con pelos, quiero yo, chicharrón con pelos, quiero yo. 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 Quiero yo. Es el sabor maderado de Banchochito Cortés. Buenas noches a mi señor. 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 Esa chica le encanta la felicidad, con la carita le encanta mucho amor Chico Cortés y que te canta esta guarantza, con la carita le encanta mucho amor Chico Cortés y que te canta esta guarantza, con la carita le encanta mucho amor Chico Cortés y que te canta esta guarantza, con la carita le encanta mucho amor Chico Cortés Chico Cortés y que te canta esta guarantza, con la carita le encanta mucho amor Si no acontece que le cante salvaracha, con la salida con mi amor Esas iguales para que me sigas, con la salida le canto con su amor Si no acontece que le cante salvaracha, con la salida con mi amor Te quiero mi amor, María Páñez, ya Pensar en tus lábios, salvo con la red Esas iguales para que me sigas, con la salida le canto con su amor Si no acontece que le cante salvaracha, con la salida con mi amor Esas iguales para que me sigas, con la salida le canto con su amor Si no acontece que le cante salvaracha, con la salida con mi amor Estamos presentando bonita música en esta tarde de fiesta con todos los amigos de Agua Escondida, Chichicastenango. Estamos presentando una buenísima tarde, ya que para nosotros es un pasillo enorme. Estamos compartiendo con todos ustedes amigos que nos acompañan en esta fiesta que se celebran con los amigos de Agua Escondida de Chichicastenango. A todos los visitantes, bienvenidos a esta tarde muy especial a los que vienen de Agua Escondida, Big Bang, a los que vienen de Agua Viva, amigos de diferentes partes de Chihuahua Tercero, amigos de otros lugares, bienvenidos a esta tarde muy especial. Vamos a hacer comisiones, música tropical, para seguirles con la 100 durante esta tarde muy especial. Seguimos entonces, conversiendo. Hace mucho, amigos de Agua Viva, amigos de Agua Viva, amigos de Agua Viva, amigos de Agua Viva. ¡Hace mucho salvo! Mi vieja está muy asistada, pues dice que no tengo chueca Mi vieja está muy asistada, pues dice que no tengo chueca Que no tengo chueca, que no tengo rara Que cuando la toque se me pone morada Que mañana me voy a ir al hospital Que hay un silucano que me puede ayudar Que no me descuido, que es muy peligroso Que si se me dio la banda corta Si la tengo chueca, la tengo chueca, la tengo chueca Pero la banda bien Si la tengo chueca, la tengo chueca, la tengo chueca Pero la banda bien Y la tengo chueca, la tengo chueca Pero la banda bien Si la tengo chueca, la tengo chueca Pero la banda bien Si la tengo chueca, la tengo chueca, la tengo chueca Pero la banda bien Oye, muy bien Si se me tiene chueca, la tengo chueca Y la tengo chueca, la tengo chueca Pero la banda bien Si la tengo chueca, la tengo chueca Pero la banda bien Si la tengo chueca, la tengo chueca, la tengo chueca Pero la banda bien Si la tengo chueca, la tengo chueca, la tengo chueca Pero la banda bien A los principantes por estas unidades vamos a visitar el maestro Chico Cortés de San Pedro vamos a estar compartiendo siempre un saludo para todos ustedes esperamos que gocen de su vida vamos a seguir presentando música en esta tarde y noche luego para Mateo Chico seguimos con la ciencias peticiones a la luna quiebra a la luna quiebra a la luna quiebra